Un policía se enfrentó a Bala con varios pillos quienes asaltaban a un ciudadano a bordo de este carro rojo. La acción fue en segundos y de los delincuentes, uno quedó muerto en la calzada y el otro herido de Bala. Al ver lo que estaba sucediendo y como debe ser, no es nuestro deber, inmediatamente acudió a un auxilio de esos señores. Aparte de defender la vida de él y de las personas que estaban siendo objeto del asalto, bueno, hiere al uno y el otro que ha abatido producto de los impactos recibidos. La víctima, quien afirmó trabajar de mayorista en este mercado, dijo que no tenía dinero y por precaución toma otras medidas. Es que yo trabajo adentro con una señora mayorista, entonces piensan que yo llevo el dinero, entonces por eso me siguen, pero siempre me han dicho que tengan mucho cuidado. La ciudadanía en este sector del noroeste de Guayaquil se demostró agradecida y felicitó al accionar policial. Solito, valiente el policía y vino y le disparó a ellos, se cruzaron de bala, cinco disparos hubo. Según el coronel Edison Rodríguez, jefe del distrito Montebello, el delincuente herido, identificado como David Manuel Tello Mora, el pasado mes de agosto, fue detenido con arma de fuego y panfletos, como antecedentes de robo y extorsionador, en el mercado de transferencia de víveres Montebello. Él ya fue detenido por nuestros policías en el sector de Montebello, reiterando por encontrarse portando un arma de fuego y entregando panfletos de extorsión a las personas. No puede ser justo que mientras nosotros como Policía Nacional estamos realizando nuestras actividades, nos jugamos la vida, bueno, huyendo a órdenes de la autoridad competente, estos delincuentes salgan inmediatamente. En el lugar, el afectado, quien afirmó laborar en el mercado de transferencia, esperó que los señores de criminalística realicen la inspección técnica al carro, donde la ventana quedó destrozada por la acción delictiva, y la distancia donde quedó el cadáver del antisocial. ¡Suscríbete al canal!